hola motoviajeros como están bueno hoy 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 nos vamos para san bernardo aparte del pueblo vamos a ir a la quebrada la onda si no estoy mal si señores quebrada la onda y mausoleo de san bernardo que la verdad no tengo ni idea que hay pero pues la idea es ir oscuro ya en otras cosas hoy ya no vengo ni en la moto mía ni en la moto de mi hermano vengo en esta otra que ésta está está en la moto de mi hermano estoy sacando las motos de la familia para si hay aunque ellos saben pasean alto bueno qué más nada más les pongo el camino a un encuentro aquí llegando allá hay un letrerito de san bernardo y una visita y eso es antes de llegar al pueblo son como cinco minutos antes de llegar al pueblo como siempre no siendo más nos veremos por camino o ya llegando bueno sigo acá mismo nadie porque pasa que aconteces que los que pasa una calamidad y ya choque el drone y esa estoy que yo quería grabar aquí la virgen les quería seleccionarlo tonda y eso pero le dije listo de que calcula el cable que está ya no sé si lo logran ver y mire dije si por ahí pasa lo puse a que diera la vuelta cuando él dijo no no pasa su falla y que vaya contra el árbol allá y allá quedó me tocó ir a sacudir el árbol para que cayera y tocó cambiar las hélices ahora ahora comprobar comprobar que si huele que se haya cambiado las hélices bien no me enteras busqué en el profesor youtube y las cambie bien eso creo que es nada si bien vídeo del dron de la virgen espero que si las puse yo y 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 bueno les presento san bernardo es un municipio muy pequeño tiene un parque una jardinería hermosa pero ya quiere empezar a llover entonces entonces drone aunque no creo que lleva muy duro eso espero jaja lo peor es que está haciendo eso lo peor es que está haciendo eso o sea de pronto simplemente se da una lluvia me voy para el mausoleo y apenas escampe pues vuelo el drone para que miren la iglesia del cielo que está bastante bonita bueno moto viajero como se pueden dar cuenta cuando volví estaba lloviendo incluso más duro entonces la elevada del drone fue imposible en otras cosas fundada el 3 de mayo de 1908 con una población de 10.600 habitantes y su gentilicio es san bernardo Bueno, al mausoleo, no entré, estaba cerrado, estaba dentro del, uy, me toca ir allá, estaba dentro del, ay, madre, alguien me está pensando, ¿y qué está? Ah, sí, bueno, no entré el mausoleo, pero, pero, entonces está el mirador de chapa, que según el GPS está más cerca, está más cerca de Pandi, que de San Bernardo, probé el letrero, media horita en la moto, y dije, me voy para allá, y menos mal vi. Es hermoso, divino, precioso y apoteósico, si logran escuchar la música, es que abajo hay cantina y piscina, y mejor dicho, está precioso, pues oiga, ya me dio seco en eso, pero estaba mirando, ay, espere, mira eso, está divino para volar el dron allá ahora. Entonces, voy a terminar de subir aquí las bocas a la punta, y, y, y voy allá, y miro, vuelo el dron, cada vez que todavía me voy a volar el dron desde acá arriba, el dilema, es que ya me cogió la tarde, pues la cuestión del dron, me tomó casi media hora o más, que mientras que fui lo bajé, eh, nunca había hecho el cambio de helices, entonces, eh, ay, nunca había hecho el cambio de helices, entonces, vi el profesor YouTube, y hasta que lo cambié con mucha suavidad, con amor y ternura, vamos a sentar, es aquí no más, pero, bueno, total, ya, está muy divino esto. Bueno, para lo que iba, era, que, de pronto, no alcance a ir a la, a la quebrada de, 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 de onda. Entonces, pues, ahí miro, porque la idea es grabar los dos pueblos hoy, que es San Bernardo, y, Arbeláez. Entonces, pues, ya miraré, a mandarlos pa'l cielo. Bueno, creo que ya, ya llegué a la piedra más alta, jeje. Yo como media hora aquí, observando este panorama, y este, esta volada de dron va a estar, larga. Pues, es que esto se lo merece, hombre, eh, jeje. Entonces, voy a mandarlos pa'l cielo. ¿Y qué más? Y nada más, pa' que disfruten todo esto. No, todo eso, todo eso, pa'l cielo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 total o sea ahí para abajo metros kilómetros no mentira no tanto pero sí muy altos demasiado está muy divino realmente esto acá como ya les había mencionado arriba hay una piscina bueno arriba hay una plana hay una piscina y ahí pueden tomar lo que quieran de hecho ahorita voy a tomar una gaseosita porque volvamos porque la verdad ya tengo sé no almorzado y viene hacia mí viene hacia mí viene hacia mí bueno ahora vuelvo y paso a la cámara como ya les dije como ya les dije que les dije así aquí me voy a despedir no alcanzo a ir al otro lado antón me voy me voy me voy me voy empezó a ventear va a bajar el dron me voy para la house y aterrizó vamos a ver un poquito pero en una columna parte se tiene como un imán citó que lo mantiene ahí no es muy fuerte el imán pero lo mantiene ahí pegado entonces espero les haya gustado de verdad a mí me gustó mucho dura allá arriba como media hora observando todo el panorama 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 vuelvo y les digo a la alguna vez puedan venir no está muy lejos de bogotá para decirles de una de la ruta al final del vídeo yo por lo menos yo salí por la autosurso hacha o silvania en silvania ya más del antico me metí a fuzagasugat de ahí para acá el camino un poquito feo si tienen motos muy bajitas o ok o carlos muy bajitos pues es bastante feito hay bastante huecos hondos y algún un par de hundimientos y de arbeladas para acá pues todo es todo es destapada pero bueno digamos la moto digamos la nsn era la ns mía yo sé que viene sin problema hoy viene con la de mi hermano una excelente moto muy bonita la única diferencia con la de mi hermana es que hay 150 bueno no siendo más los dejo los abandono y me quedaré otro ratico viendo acá ya que no puedo ir al otro lado a grabar me voy para el otro lado y nada chao se cuidan